Bueno, siendo las 17.18 del viernes 26 de abril, continuo con el quinto programa de Dialibos y Piedras que se transmite por AM740, Radio Rebende. Ahora vamos a leer un fragmento de algunas páginas del libro que ya mencionamos varias veces, El Negacionismo de la ANACVA. Es un libro editado por el editorial Canaan y preparado y compilado por el centro de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said. Y los autores y compiladores principales son Gabriel Simeñán, Miguel Ibarlucea y Lautaro Marri. La Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, a la que me refiero, es la que existe en la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, porque existen otras en algunas otras universidades del país y estamos tratando de armar una en la Universidad Nacional de La Plata también. Veremos si para el segundo cuatrimestre podemos lograrlo. El libro El Negacionismo de la ANACVA, Notas sobre la Cuestión de Palestina y en Defensa del Antisionismo, vamos a leer un fragmento de un texto de Miguel Ibarlucea, que es uno de los compiladores principales, junto a Gabriel Simeñán y la doctora Marri, eligiendo el lado opresor, se llama. El Negacionismo de la ANACVA en la historiografía contemporánea y en la ensasística argentina. Es de Miguel Ibarlucea y empieza con una nota en la parte superior que dice Si eres neutral en situación de injusticia, haces elegido el lado del opresor. Es del premio Nobel de Montutu, africano. La ANACVA o catástrofe del pueblo palestino en 1948, cuando fue expulsado en su gran mayoría de su tierra por los colonos sionistas, la mayoría de ellos llegados poco tiempo antes de la mano de Gran Bretaña, seguramente no es la tragedia de mayor dimensión sufrida por algún pueblo en el siglo XX, pero probablemente sea una de las más silenciadas. En efecto, los genocidios de los pueblos congolés, armenios, judíos, vietnamites y tantos otros durante la pasada centuria alcanzaron dimensiones muy superiores y se caracterizaron por el exterminio sistemático de la población. El genocidio al que viene siendo sometido el pueblo palestino desde 1948 se caracteriza no tanto por el exterminio liso y llano, sin desconocer desde ya los múltiples asesinatos, sino por el sometimiento a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física total o parcial, así como prescribe la Convención Internacional para la Prevención y Sanción de los Delitos de Genocidio en su artículo segundo. Bueno, lo que hay que tener en claro entonces es que el genocidio al que sometió el pueblo palestino se acompaña de miles y miles de detenciones de hombres, adultos, de mujeres y de niños. Hay decenas de miles de niños que ya pasaron por las prisiones, ya sea de Israel o dentro del territorio de Gaza. Y bueno, este artículo que es muy interesante plantea el tema de qué es lo que sucede, cómo manejan los medios de comunicación norteamericanos, británicos, israelíes, que son los que dominan el Paranormal Mundial en temas de prensa y sobre todo de este tema, acerca de lo que ocurre en Palestina. Otro fragmento dice, pero estas páginas no tienen por objeto denunciar esa acción criminal claramente violatoria del derecho humano nacional y de todos los tratados de derechos humanos que se han dictado y aprobado. Eso ya ha sido realizado por los testigos de la catástrofe palestina, que no fue otra cosa que la consecuencia de una limpieza étnica llevada a cabo en forma premeditada por las fuerzas paramilitares de la colonia sionista en Palestina con la complicidad del imperio británico, tal como lo ha demostrado y caracterizado claramente Ilán Pappé, además de otros autores. Ilán Pappé es judío. El objeto de este trabajo es abocarnos a tratar el tema de la negación de la NAWA. Ya sea por los historiadores sionistas, motivados por la defensa incondicional del Estado de Israel, sino también por los occidentales. Es decir, principalmente los europeos y también los norteamericanos. De seguir, la senda que abrió Joseph Massad en una destacada nota publicada en Electrónica Intifada el 31 de enero de 2003, titulada Sartre, european intelectual, ansionismo, en 2001. En dicha nota, Massad denuncia la complicidad con el sionismo de intelectuales catalogados como de izquierda, tales como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Etienne Balibar y Zabot Zizek. Los dos primeros con una posición claramente pro-sionista y los segundos con una postura ambivalente o timorata. Solo Gilles Deleu escapaba de esa crítica por su claro compromiso anti-sionista. Como dice Pablo Gentili, secretario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Palestina y América Latina, la invisibilización y negación de Palestina ha sido una inmensa operación intelectual y cultural. Es en ese sentido que la afirmación de su existencia y de los problemas éticos y humanitarios conlleva supone también necesariamente una contraofensiva teórica, académica, analítica y por lo tanto política en quienes trabajamos las ciencias sociales y de las humanidades. Bueno, al respecto, lo mismo que está sucediendo la tergivización de los hechos con mentiras o verdades parciales, es lo mismo que está sucediendo con el agraveamiento, conflicto que lleva 76 años desde la náhuatl de la que estamos hablando, que comenzó el 7 de octubre, el agravamiento, no comenzó ninguna guerra ni nada. Esto todo forma parte, y esos hechos también, criticables o no criticables, justificables o no justificables, de una larga lucha que lleva 76 años, y en donde la lucha es contra el pueblo palestino, no solamente contra los gazatíes, los habitantes de Gaza, ni tampoco contra Hamas. El territorio de Palestina tiene dos partes, Gaza y Cisjordania. El ataque fue centralmente de Gazatíes, pero las acciones de Israel preanteriores fueron hacia los dos territorios, Cisjordania y Gaza. Siendo las 17.26, estamos en De Olivos y Piedras, quinto programa de la tercera temporada. Este programa se transmite por esta radio, AM740, Radio Rebelde, y también por Radio Rebelde 7.40, que es su YouTube, y también por Instagram, Facebook y X, anteriormente Twitter. Son las 17.26. Siendo las 17.26, vamos a comentar que, bueno, ya dijimos que pasamos un tema de Roger Waters, otro tema de escape, y ahora va el tercer tema musical, y después pasamos a las noticias y la publicidad. El tema musical es quién es el terrorista, porque eso también es otro tema. Los israelíes, ingleses y norteamericanos llaman terroristas a los que luchan por su liberación nacional. Esos no son terroristas, y menos cuando se podría decir que miles y miles y miles de personas son terroristas. Eso no es así. Es una lucha de resistencia, una lucha por la liberación nacional. Pasamos al grupo Odam y al tema quién es el terrorista. El terrorista es el terrorista, o al menos con los iraquíes, son los más terroristas en la tierra, y han sido por tantos años. Prácticamente cada palestinista vive en constante arrasamiento, peligro de violencia, humildadio. He's estado así por un largo tiempo. ¡Suscríbete al canal!